Hoy vamos a hacer una receta de tallarines de la huerta para viandas. Los tallarines son un plato habitual en la cocina uruguaya y de esta manera, agregándole vegetales, le estamos incorporando vitaminas, minerales y fibra. Hoy vamos a hacer unos tallarines de la huerta. Para eso vamos a utilizar tallarines 300 gramos, zapallitos 150 gramos, arvejas 100 gramos, cebollas 150 gramos, puerro 1 unidad, dientes de ajo 1 unidad, tomates 300 gramos, morrón rojo 150 gramos, aceite cantidad necesaria, orégano cantidad necesaria, sal media cucharadita y pimienta 1 pizca. Lo primero que vamos a hacer es encender el fuego del sartén. Ya tenemos agua calentando. Vamos a añadir un poco de aceite. Simplemente para la base, para dorar nuestros vegetales. Movemos bien el sartén y vamos a empezar a colocar los vegetales. Colocamos la cebolla y lo empezamos a mover. Le podemos añadir una pizquita de sal para romper esa rigidez. Vamos trabajando a fuego medio, así poco a poco el vegetal se va ablandando. Colocamos el morrón. Tenemos que perder la textura, que quede un poquito más blando. Así a los niños les cuesta menos masticar. Acá tenemos el puerro. Lo cortamos todos en bastoncitos. El zapallito y el tomate es lo último que vamos a colocar porque son los que tienen la cocción más rápida y tienen más agua en su composición. Mientras tanto tenemos el agua a punto de hervor y vamos a ir colocando luego los tallarines. Los tallarines pueden ser caseros, pueden ser los secos, cualquiera de los dos. Vamos a colocar ahora el tomate, las arvejas, el ajo y el orégano. El ajo hay que tener cuidado porque si no, nosotros no tenemos un medio líquido. El ajo se va a quemar y nos va a dejar agria la preparación. Por último colocamos los tomates, el orégano y le voy a colocar por último las arvejas. Y lo que vamos a hacer ahora es colocar nuestros tallarines a cocinar. Y lo que vamos a hacer acá es taparlo un poquitito hasta que rompa el hervor. Cuando rompa el hervor dejamos que siga cocinando. Ahí está. Siga cocinando la pasta. Una vez que la pasta está, apagamos el fuego, apago nuestros vegetales. Y lo que voy a hacer es ir colocando en nuestro recipiente. Bien, una vez que tenemos toda la pasta, integramos y nuestra pasta queda pronta. Le añadimos un poquitito de aceite y ya está pronto. Lo volcamos en el bol para terminar de integrar la pasta con los vegetales. Integramos bien. Y lo que hacemos ahora es colocar la pasta en nuestra vianda. Tomamos una porción. Tiene que tener cantidades iguales en lo posible de vegetales y pasta. Y ahí quedaría pronto nuestros tallarines de la vuelta. Tallarines, zapallitos, arvejas, cebolla, puerro, ajo, morrón, tomates, orégano, aceite, sal y pimienta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!